Bueno, estamos aquí en el Salón de Transacción Italiana donde está funcionando hoy por hoy la Escuela de Tancondistas Unidos de Riaricó, Argentina de Riaricó, y han venido a rendir examen a los chicos, así que lo vamos a pedir al profe que se presente y que nos diga un poco cómo fue la actividad del día de hoy. Bueno, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Tramontana, soy instructor mayor, director de Tancondistas Unidos Argentina de Santa Rosa, La Pampa, y bueno, nosotros hace seis años que estamos trabajando en la provincia de La Pampa y comenzamos en Santa Rosa, y hace un año que estamos trabajando en la sede de Riaricó. En esta localidad, el que está a cargo es el instructor Osvaldo Kun, y bueno, estamos trabajando, fue un año muy especial, muy particular para la población del planeta, ¿no? Y bueno, hemos seguido trabajando de manera virtual, y después cuando pudimos acceder nuevamente a las clases presenciales, bueno, respetando las medidas protocolares, manteniendo el distanciamiento, y bueno, y hoy vinimos a cerrar el año con un examen, de los cuales rindieron 13 alumnos, con muy buen nivel, la gente muy motivada a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Bueno, soy Lorena Egeramono, instructora en la localidad de Santa Rosa, y bueno, con mucha alegría vinimos hoy, después de estar un año sin poder visitar a las demás escuelas, hoy fue una gran alegría volver a reencontrarnos, y conocer a nuevos practicantes, que por suerte, a pesar de estos tiempos, se fueron sumando, y con gran alegría, viendo que cada vez son más personas que están practicando dentro de la localidad de Riaricó. El profe que está a cargo de la sede acá de Riaricó, hoy en día que está a cargo Kevin, asistente instructor, y bueno, la verdad que muy feliz, hoy pudimos realizar el examen que no se había podido realizar el 3, teníamos fecha para el 3 o el 6 de noviembre, y con el tema que nos bajaron a fase 2 en Santa Rosa, no pudimos viajar, la verdad que ahora cuando tuvimos la oportunidad, arrancamos y dijimos, vamos a tomar el despedir el año en Riaricó, vinimos con un proyecto a ver si funcionaba, y la verdad que estamos felices, creciendo de a poquito, por supuesto, porque ha sido un año muy difícil para todos, y la verdad que estamos muy felices de estar acá, este año pensamos que va a mejorar, esperemos que, teníamos un grupo lindo, y cuando, con este tema de la pandemia, nos bajan, nos suben, y bueno, la gente por ahí tiene un poco de miedo, y se aflojó un poquito el grupo, pero bueno, estamos en crecimiento, la idea es seguir trabajando como estamos, darle tiempo, en todo lugar donde vamos hay que darnos tiempo en el taekwondo, así que, pero, por lo menos estamos sosteniéndonos. Bien, a ver, ¿qué le parece cómo está, si el grupo va evolucionando, si está conforme con lo que se está haciendo aquí en Riaricó? Sí, sí, estoy muy conforme, y bueno, es un lindo grupo que, como todo, no lleva su tiempo. Nosotros en Santa Rosa, hace bastante tiempo que estamos dando clase, y bueno, por ahí sube el alumnado, por ahí baja, lo más difícil, como dice nuestro maestro Sabonín, es mantener el grupo, ¿sí? Es sostenerlo en el tiempo al grupo, en realidad. Pero bueno, tenemos esperanza de que pueda crecer mucho más. Vamos a decir al profe, si quiere hacer una invitación para que sigan sumando aquí a la Escuela de Riaricó. A la Escuela de Riaricó, que sigan sumando. Bueno, ya estamos cerrando el año, pero no sé cuándo van a estar comenzando con la actividad el próximo año, y bueno, y que la verdad lo que ha sorprendido en este arte marcial, y en todos mis compañeros, nuestros practicantes de todo el mundo, cómo nos hemos podido reinventar para seguir dando clase. Eso es lo que decimos nosotros en el arte marcial, el espíritu guerrero, para seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir desarrollándose en el arte, que es más que un arte de lucha. ¿Alguna más cosa más que quiera agregar a eso? Sí. Sí, quiero invitar especialmente a todas las mujeres a que se animen a practicar este arte marcial, que por ahí todavía quedan algunos miedos, o algunas dudas por comenzar, y la verdad que es una muy linda actividad para las mujeres, donde podemos no solo cuidar nuestro físico, sino también aumentar nuestra autoestima, y sentirnos más poderosas. Así que adelante y prueben que tenemos un gran grupo de instructores en Rélico. Quiero agradecer a todos los padres y madres que nos han ayudado a poder conseguir el piso. Y nada, muy agradecidos. La funcionalidad del piso es para evitar que sobre todo los niños, cuidarlos, nuestros niños, que no se golpeen, porque en esta práctica siempre alguna caída o algo puede suceder, pero bueno, gracias a ahora que conseguimos el piso, vamos a poder practicar con muchísimo más seguridad. Muy bien.